¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! Los que se vienen son minutos apasionantes del Championship. Me parece que va a estar bueno, Mario. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Mario, algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita. Cuando los resultados no se dan y el objetivo es ascender, no se pueden perder tantos puntos. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Ha pitado el árbitro. ¿Será que se haga tarjeta temprano? James Chester. Esa pelota es buena, cuidado. Sigue con la pelota. Ahí va el primer palo. Cabezazo y el tapador en el fondo. Cuidado con esto y puede ser. Interceptando el pase. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Tapa el arquero y sigue el juego. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. San Vox. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Ahí los acaban de frenar. Decide reventar la pelota. San Vox. Hay peligro en el pase, ojo. Y le pega con un tubo. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Es Kluca que ejecuta el fuerte puñetazo del arquero al balón. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. James Chester. Joe Allen. Atento, que parece buena. Ahí está, levanta la moncha. La gran pregunta es a dónde iba el centro. San Vox. Esto puede terminar en gol. A ver en qué termina esto. Enorme atajada, Marito. Qué bien, decía Renan. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Es Kluca que ejecuta el tiro de esquina. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Llega cortando bien y recupera. Sam Kluca. Ojo con este pase. Y ahora, ahí va la pelota en el área. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Martín, Cindy, McLean, Sam Vox. Cuidado que pueden terminar en gol. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Se viene la presión del rival. Ojo. Fácil recuperación del balón. Esta puede ser buena. Walker. La pelota no tiene dueño. Esa pelota es buena. Cuidado. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Corner al corazón del área. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Ahora para explotar. Genera una buena oportunidad. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Gol. Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final tiene su premio. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Gol para Stoke City. Número 10, Tyler Walker. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Sin distracciones. Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Martin Cindy. McLean. Entra bien y se escapa la pelota. Abrazaca de manos. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Hay peligro en el paseo. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Sam Klukas. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Joe Allen abre la cancha. ¡Grompo si puede ser! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Scott Sinclair. Dani Parejo ha sido traspasado al Liverpool procedente del Valencia. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa. Creo que lo vale. Pase bastante peligroso. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Si este equipo quiere dar vuelta al resultado, me parece que van a tener que ser un poquito más eficaces en el ataque. Hasta ahora, las oportunidades de gol han sido muy poquitas. Es bueno el balón atrás. Puede cruzarla. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Balón interceptado. No han completado la jugada. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Este equipo contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj. Walker. Sam Bokes. Regalado el balón. Joe Allen. Ahora para explotar la banda del Stoke City. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Una necesita para empatar el partido. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Y con este marcador termina el partido.